Música Este puede ser muy buen portero, pero de entrada a mi no me representa nada Y no van a poder jugar a campo Entonces ahorita vamos a inventarnos algo para más o menos detectar Música 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 Ahorita es complicado, buscamos quien tenga idea, quien tenga las bases Es poco el tiempo como para analizarlos, pero pues si ya coincidimos todos en cierto perfil, ciertas características El jugador técnico, el jugador rápido, el jugador con actitud, eso es lo que de momento se puede observar Si, están divididos por categorías y bueno pues la invitación abierta para que asistan Muy buena experiencia, llegamos con muchas ganas de quedar y sobre todo representar a Juárez algún día Y pues seguirle echando ganas hasta que se cumpla nuestro sueño Me siento muy contento y satisfecho por el esfuerzo que hemos estado haciendo, el entrenamiento y todo Y gracias a nuestros profesores que nos han enseñado muy bien y sobre todo gracias a Dios Pues asistí más que nada porque la verdad tengo un sueño que he estado siguiendo desde hace rato que es ser profesional Entonces mi primer paso era llegar aquí al equipo de segunda de FC Juárez Y pues si Dios quiere se puede lograr ese sueño, pero vinimos trabajando y pues llegamos bien Gracias a Dios Gracias Gracias Gracias